En la vía Gualaseo, en el antiguo peaje de Chaquilcay, personal de la policía de la SUAI desplegaron operativo de control de tránsito vehicular, competencia que aún tiene esta institución del orden fuera del cantón Cuenca. Se ha activado un 100% en los cantones, como usted está viendo Gualaseo, es un 100% de que la jebatura de aquí de Gualaseo se hace operativos constantemente. La importación de documentos, vidrios polarizados, visualización de placas, utilización del cinturón de seguridad, así mismo como el casco en el uso de motocicletas, fue la premisa en este registro. Se efectuaban sanciones a quienes no cumplían con las normas a la ley de tránsito. Ya los conductores acatan lo que dicen por lo general los conductores con el cinturón de seguridad, lo que más frecuentemente se han dado las contramisiones. Hay uno que otro que todavía no hace conciencia de hacer uso del cinturón de seguridad. De allí el llamado a los conductores a operar vehículos de forma idónea y con los papeles en regla. Policía de la SOAI continuará con estos retenes en busca de concienciar sobre los peligros de incumplir las leyes de tránsito.